Basta de neoliberalismo, porque hambrea a nuestros pueblos. Nuestro pueblo fue muy golpeado por el gobierno que está a días de terminar su mandato. En buena hora. Porque desde diciembre de 2015 pretendieron retomar la miseria planificada por la dictadura genocida. Pero además buscaron seguir destruyendo los lazos sociales. Pero no pudieron ni podrán, porque nuestro pueblo está unido y así jamás será vencido. Esta es la plaza de las resistencias. Acá empezamos a caminar las madres, padres, abuelas y familiares cuando estaba prohibido reunirse. Acá venimos cada 24 de marzo a construir memoria, verdad y justicia. Repudiamos enérgicamente al golpe de Estado que sufre Bolivia y la represión feroz en Chile. Por una patria libre y soberana, como lo querían los 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Y para que el 10 estemos todas, todos, todes en esta plaza para empezar una nueva vida. Gracias compañeras y compañeros. Nosotros anunciamos que vamos a seguir viniendo a la plaza. Porque nuestros hijos hasta ahora no sabemos dónde están. Entonces es un anuncio correcto que es lo que tenemos que hacer. No tenemos que pagar ni un peso de la deuda que contrajo este monstruo. Ni un papelito. Tenemos que investigar qué tienen los papelitos donde dicen que debemos. Es como si yo, mi vecino, gasta luz y me la vienen a cobrar a mí y yo la tengo que pagar. No. Nosotros tenemos que saber de qué se gastó y dónde está el dinero. Bueno, cuando sepamos eso, veremos qué es lo que tendríamos que pagar. Tendríamos. Pagamos ya bastante, bastante. Seguimos extrañando a nuestros hijos e hijas. Cuando nos ven tan fuertes, seguimos extrañando todavía. Y si no fuera por ustedes, varones y mujeres, niños que vienen a acompañarnos, nosotras no hubiéramos seguido teniendo la fuerza que tenemos. Así que sigan acompañándonos. Que el día 10 tenemos que estar todos en la calle. Y el día 11 tenemos que seguir en la calle. Para recordar las reglas que tienen con nosotros, económicas. Bueno, no va a ser nada malo, al contrario. Va a ser un gesto de que nos interesa que este gobierno triunfe y que nunca más vivamos con el neoliberalismo que nos mata y nos empobrece. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! 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 ¡Venceremos!